¡Eh, hey, hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, estén haciendo lo que estén haciendo. Ha llegado el momento en que hablemos de música. Ya ha llegado el momento en que dé mi opinión alrededor de tres nuevos sencillos que tienen muy poco de haber salido. Voy a dar mi opinión alrededor de uno de los nuevos sencillos de The Warning. Voy a dar mi opinión alrededor del nuevo sencillo de Avenged Sevenfold. Ya estaré dando mi opinión alrededor del nuevo sencillo The Movie. O sea, que quédense, va a estar increíble. Antes de empezar a hablar de música, pues estaré increíble. Ya lo saben. ¡Pum, pum, pum, pum! Que se vea esa lluvia de likes, esas manitas arriba. Esos me gustan en estos momentos. Se llevan punto dos segundos de su existencia. Están viendo el video y ¡eh, pum! Le dan like a la transmisión. La mejor manera en la que me echan la mano. Bueno, si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal para que vaya creciendo de manera efervescente todo el timpelón. Le pican a la campanita y compartan este video con todos sus conocidos. Pero bueno, vamos a hablar de música. Vamos a hablar de estos nuevos sencillos. Vamos a empezar con uno de los nuevos sencillos de The Warning, canción en español que se llama ¿Qué más quieres? Hace muy pocas semanas hice mi crítica alrededor del sencillo de Seek The Warning y mucha gente, muchos de ustedes me empezaron a avisar de que iban a salir dos nuevos sencillos. Entonces, bueno, los voy a estar analizando con el tiempo, pero vamos a empezar con la canción en español que además a mí me emocionó saber que iban a sacar una canción en español. ¿Qué más quieres? Lo que siempre digo es mi opinión, no quiere decir que yo tenga razón, simplemente voy a tratar de argumentar mi opinión. ¿Qué puedo decir alrededor de The Warning? ¿Qué más quieres? Pues con todo y que me gustó mucho More y que me gustó mucho Seek, no necesariamente es mi sencillo favorito de The Warning, ¿qué más quieres? No creo que refleje el sonido característico de The Warning, no sé si estén de acuerdo o no. Y no es una cuestión de la letra, porque muchos pueden decir, ay, querías que estuvieran, quisieran algo en español, hacen algo en español y las críticas, no, para nada. Creo que al contrario, creo que es una buena letra, es una buena letra que puede motivar a las integrantes a hacer un poquito más de canciones en español, independientemente si lo quieran hacer o no. Ya sabemos que su exposición es una exposición a nivel mundial y no necesariamente nacional, pero bueno, ¿por qué no necesariamente me latió en tanto que más quieres? Tengo broncas con el cuerpo de la canción. Como les digo, me gusta la letra, me gusta el coro, no es mi coro favorito, pero creo que es un coro que funciona y creo que es un coro que a la larga se le va a quedar a los seguidores de The Warning. El cuerpo de la canción es lo que no me late. Si tuviera, si hay alguien que no ha escuchado la canción y me dice, bueno, pues como a qué suena. Bueno, así como cuando hice mi crítica de Moore y cuando hice mi crítica de Seek, dije que te puse de referencia a Royal Blood, creo que para esta de qué más quieres podría dar referencia a Paramore. No necesariamente el Paramore, que más me gusta, pero creo que puede tener por ahí alguna influencia. Con todo y eso, con todo y que no necesariamente soy tan fan, sí aplaudo que hagan un sencillo en español. Creo que les va a ayudar muchísimo en su tratar de darse a conocer más y más aquí en la República Mexicana el que hagan canciones en español. Bien, acaban de anunciar que para el 2025 estarán haciendo un auditorio nacional. Chequen lo que voy a decir, van a ver que voy a tener razón. Para ese concierto en el auditorio nacional, con todo y qué más quieres, no se me hace mi canción favorita de The Warning. Sí creo que va a ser de las canciones más coreadas esa noche en el auditorio nacional, simplemente porque está en español. Van a ver lo que he dicho desde el principio, creo que The Warning está moviendo muy bien sus fichas. Esta exposición a nivel mundial creo que es una estrategia muy importante, pero sí creo que si se van a concentrar en promocionar este auditorio nacional del 2025, si yo fuera del equipo de The Warning, pondría el aparato de promoción de esta canción de ¿Qué más quieres? No sé si le vayan a dar el tratamiento de un sencillo, parece ser que no, pero yo sí se lo daría para hacer la promoción hacia el auditorio nacional. Pues no sé, ahí está mi opinión, me sigue gustando The Warning, aunque repito, no se me hace mi sencillo favorito para nada este de ¿Qué más quieres? Ahora nos vamos con lo nuevo de Avenged Sevenfold. Esta rolita acaba de salir, se llama Cosmic. Una canción grandotota, más que una canción grandotota en duración, porque dura como siete minutos. Más que una canción, acaba siendo como un relato, como un relato, como un cuento, como una historia, como una especie de leyenda. Y entonces tiene ese tratamiento al inicio de la canción, tiene tintes de ópera rock, aunque después al mitad de la canción se convierte y empieza como con influencias de rock progresivón por ahí. Es un sencillo difícil, un sencillo difícil obviamente no va a ser radiable. Así como creo que el de ¿Qué más quieres? de The Warning sí puede ser un sencillo radiable, porque creo que el corito puede jalar en una cuestión de que se les quede a los fans. Obviamente creo que Cosmic no es un sencillo radiable. De entrada dura siete minutos, sí tiene coro, pero es difícil entender el concepto del coro. Y pues es esta canción más bien grandota que ya nos tiene acostumbrados de repente a Bain Sevenfold. A Bain Sevenfold a veces hace sencillos que son para tratar de estar en las listas de popularidad y luego hace sencillos como más heroicos, como más largos, como más épicos. Y creo que este es el caso de Cosmic. Lo vimos hace muchos años con A Little Piece of Heaven, que también de alguna manera, aunque distinta característica, tiene un sentido de ópera rock. Aquí lo vemos también con Cosmic, un sentido de ópera rock. Les digo, creo que es para los fans de A Bain Sevenfold. La gente que no sea fan de A Bain Sevenfold va a ser muy complicado simplemente que conozcan la canción. Pero bueno, para los seguidores de A Bain Sevenfold, pues ahí está Cosmic. Y vamos a cerrar con el nuevo sencillo de Moby. Moby está de regreso con su sencillo de Dark Days. ¿Qué puedo decir al respecto? Está bien la canción. Es una canción obviamente con este tinte como electrónico, con este toque de repente como bailable. Hace la fórmula que se utiliza bastante en la electrónica de que el artista como tal hace la canción, pero tiene a una invitada vocalista que hace las voces. Eso se usa mucho en la electrónica, lo hace aquí Moby. Y a mí yo sí extrañé dentro de la canción, aunque fuera en los coros, escuchar la voz de Moby. Obviamente Moby no es el mejor intérprete, ni mucho menos, pero creo que sí tiene una tonalidad medio hipnótica a la hora de sus canciones. Y pues no, no se graba ni en los coros ni nada. O sea, la canción de Dark Days es este con una invitada vocalista y Moby pues hace la música. Sigue, se mantiene con esta curiosidad de experimentar con instrumentos. Tiene por ahí a la mitad de la canción de Dark Days como una especie de órgano que lo mete allá a la mitad. Que se oye interesante, que no sé si me acaba gustando o no me acaba gustando, pero acaba la canción y digo, pues sí, es un buen intento por parte de Moby. Creo que es una canción bailable. También creo que va a ser difícil que mucha gente la conozca, pero pues ahí está. Ahí está el esfuerzo por parte de Moby que está de regreso con Dark Days. Y bueno, pues ahí estuvo mi opinión alrededor de estos tres nuevos sencillos. Moby, Dark Days, digamos que es como bailable. A Bain Sevenfold con Cosmic, que es épica, heroica, pero muy larga. Y The Warning con ¿Qué más quieres? Que no es mi sencillo favorito de The Warning, pero eso no significa que creo que pueda ser una canción radiable en México. Y que les funcione como promoción para su concierto en el Auditorio Nacional del 2025. Pero bueno, ahí estuvo mi opinión. No sé a ustedes qué les parece, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Se vale no estar de acuerdo. Aquí en los comentarios pongan lo que piensan alrededor de estos tres sencillos. Y como siempre les digo, si les gustó este video, pues les recuerdo que no se pierda la bonita costumbre de hablar de música. Luego de repente ya es complicado ver lugares donde analicen música. Pero bueno, denle like, denle like a este video, denle manita arriba, denle me gusta en estos momentos. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal para que vaya creciendo todo el timpelón de manera efervescente. Compartan este video todos los seguidores de The Warning, que sé que son un chingo y que cada vez son más, pues compartan este video. Aunque ahora no necesariamente haya salido a lavar tanto el sencillo, pues siempre lo que siempre digo. Yo trato de ser honesto y de dar mis argumentos. Les mando un gran saludo, el sensei, a todo el timpelón que anda por ahí. Gracias por siempre estar apoyando ahora en este concepto de contenidos cortos. Gracias por dejarle like. Gracias por estar al pendiente de las transmisiones. Y bueno, pues nos vemos en la que sigue. Les mando un abrazote, la mejor de las vibras. Ay, que le sea leve. También Arte Clown les manda un saludo. ¡Abros! ¡Abros!